Y llegó la cumbia Por supuesto mexicana Con el impacto cumbia Voy a borrar el rojo de tus labios De un solo beso Voy con mis manos a secar tus lágrimas He de cambiar el mundo de tu vida Voy a marcar el espejo de tu alma Y no tendrás más de nubras en tus días Tan solo flores que te den mucha alegría He de cambiar el mundo de tu vida Voy a marcar el espejo de tu alma Pelo alborotado, perfume embriagado Vestido iluminado, tacones, bolso atormentado Todas esas cosas que te llenan Caerán al vacío del pasado Pelo alborotado, perfume embriagado Vestido iluminado, tacones, bolso atormentado Todas esas cosas que te llenan Caerán al vacío del pasado Pelo alborotado, perfume embriagado Vestido iluminado, tacones, bolso atormentado Todas esas cosas que te llenan Caerán al vacío del pasado Miguel Ángel Hernández Y Emilio Aguilar Voy a borrar el rojo de tus labios De un solo beso Voy con mis manos a secar tus lágrimas He de cambiar el mundo de tu vida Voy a marcar el espejo de tu alma Y no tendrás más menumbras en tus días Tan solo flores que te den mucha alegría He de cambiar el rumbo de tu vida Voy a marcar el espejo de tu alma Pelo alborotado, perfume embriagado Vestido iluminado, tacones, bolso atormentado Todas esas cosas que te llenan Caerán al vacío del pasado Pelo alborotado, perfume embriagado Vestido iluminado, tacones, bolso atormentado Todas esas cosas que te llenan Caerán al vacío del pasado Pelo alborotado, perfume embriagado Vestido iluminado, tacones, bolso atormentado Todas esas cosas que te llenan Caerán al vacío del pasado No, 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 no Gracias.